saludos a todos y esta es la historia de mi pájaro por favor concéntrense en el pájaro y no piensen en otra cosa pues mira esta es la historia de este pajarito que está aquí que ahí está tomando agua está comiendo una calle aquí tomamos a las que le hice mira este pajarito yo lo encontré debajo de mi trailer la hielo y lo traje de este ayua y ahora está conmigo aquí en kansas y voy de camino para para phoenix pero no se hace un momento le volví a echar las gotitas y ahora se ve con ese ojito más abierto y el otro también está bien activo pero está dar más cariño eso conmigo ya se me posó en él en el brazo y ha volado por aquí está la evidencia de que me han barrado esto aquí pero nada con gusto porque hay vieron cómo hizo la lengüita esa es otra cosa curiosa la saca la lengua y le da puertas qué curioso fíjate no pensé que iba a poder lograrlo grabar que ver así este le pueden dar rewine después cuando termine el live para que observen saludos pedro aquí enseñándole a todos tanto hombres como mujeres mi paja ahí otra vez le dio vuelta la lengüita enseñándole mi pájaro y estamos hablando de ese pájaro para que no vaya a haber confusión porque ella ya tuve una confusión con una amiga de que dijo que había una emergencia en su casa de que iba a venir un tornado y entonces tenía un pajarito en el veterinario ahí volvió a darle vuelta a la lengua entonces que el esposo estaba muy triste porque tenía el pájaro en el veterinario y que ella ya estaba molesta pues estaba molesta por la actitud del pájaro que diga desde el esposo porque el pájaro está allá y está el hombre estaba preocupado por su padre y que ella pues le molestaba que tanta tanta cuestión por el pajarito y que él según palabras de ella y él amaba el pájaro es entonces yo simplemente le hice una pregunta le dije y tú no amas el pájaro de tu esposo mira para qué fue eso el tipo se enfocó no se enfocó no a ella y me bloquearon pues yo voy a hacerle la pregunta sobre el pájaro es lo que es el lenguaje español si no se entiende muy bien pueden confundir las cosas este pues yo preguntarle por el pájaro del marido pues se molestaron y yo estoy hablando de este pájaro porque yo dije que iba a enseñar mi pago ahorita me llamó un primo me dice oye vas para puerto rico bueno no sé estoy pensando pero no sé no para que te llevas el pájaro también mira con lo que me sale pero nada mira mira cómo está aquí este tranquilito él ha comido bastante porque le mojé la galletita que tenía ahí y ya abrió los dos ojos ya tiene los dos ojos abiertos y ha volado aquí adentro ha volado sobre poder en mi bicicleta y para los que no han visto ahí está mi bicicleta asegurada y se trae por la bicicleta que recoger bicicleta también pero aquí pues el pajarito yo le vamos a hacer un live al pajarito vamos a hacer lo famoso este porque estoy tomando mis 30 minutos de break y miren lo de que lo estoy invirtiendo en el en el pájaro para enseñarle mi pájaro y pues aquí están el pajarito se se ha gastado muy bien a mi compañía y yo le doy gracias a dios porque pues ahora por lo que lo poco que puedo usar que tengo de paralología esto tiene que ser una hembra porque en la mayor parte de la en cuestión de las aves pero machos son los coloridos y las hembras son de un solo color en este caso ella tiene un solo color no brilla así se puede notar también en la de los coca piel si lo coca piel que la el coca piel el que tiene los colores amarillos azules brillantes es el macho y la hembra solamente tiene un solo color de misma forma pasar con los periquitos que el que tiene el área de la nariz azul es el macho y el que tiene el área de la nariz blanca son las hembras pues ahorita hace un jarratito atrás mira como hizo otra vez con la lengua eso es lo que estaba tratando de que pudieran verlo como le da vueltas a la lengua no sé si es como la serpiente que a través de cuando sacan la lengua si es que detectan lo que hay en su ambiente así hasta llegar a sus comidas pero nada aquí este este pajarito pues me ha tenido entretenido gracias a dios pues ya mismo puede ser que tome la decisión de soltarlo aquí ya que hay bastante animalitos por el área otro pajarito aquí hay un pájaro negro hay que que parece que según el sol el estornazol es el negro y cambia en la parte de la cabeza como un azul esto en la zona estoy aquí en un trostop en cáncer y siempre me estaciono en esta curvita a pasar mi tiempo iba iba a tomar mis 30 minutos de break para darme un baño y yo dije no vamos a dedicarle más tiempo al pajarito y para entonces poder abrirle la ventana y que él tome la decisión de encontrar un nuevo ambiente una nueva familia porque ha viajado de desde Wisconsin para acá no de Iowa perdón pero él está de lo más se deja se deja que yo lo toque ahí se muestró mira como abrió la lengüita otra vez pero pues gracias a Dios ya el ojito que tenía cerrado ya lo tiene abierto y honestamente me daría me daría pena salir de él pero él es naturaleza él es libre y pues tengo que ese ojito está más abierto que el otro eso es lo que me preocupa a mí que no es yo voy a entender que a lo mejor él se se metió debajo de un camión y le cayó una gota de diésel y le cayó en el ojo fue lo primero que tenía el ojo pegado pero nada estoy en la triste decisión de abrir la ventana y que emprenda vuelo pero yo creo que ya el peor momento que pasó pues era que tenía el ojo pegado y ahora puede ver mejor y así se ha pasado ahí en esa área ha dado toda la vuelta aquí en la cabina del camino no le voy a mentir por estar en el embajo mirando al barrito un poco como un choco pero aquí lo más curioso también es la mancha esa en el lomo en la parte de atrás y es como expliqué hace un rato en el otro video solamente tienen que observar solamente tienen que buscarle la forma de cómo entender las cosas del mundo Dios le pone unas situaciones a uno para que uno tome acción aquí Dios me presentó esto y pues con habilidades anteriormente que en otros pajaritos que he tenido yo tenía una crianza de periquitos paraquitos tenía sobre 500 perdí la cuenta cuando vea por 600 entonces en el transcurso de mi vida pues he tenido otro tipo de animales y y tengo la habilidad habilitar de bregar con ellos así debemos hacer suéltalo ¿qué dice ahí? ¿dónde hay a su misma especie? pues este sí hay unos cuantos ahora mismo deben estar pegados al frente del camión este comiéndose los insectos que atrapan los camiones pues entonces estaba hablando de que los seres humanos pues deben entenderse y buscar las soluciones y hablando de pajaritos miren ahí hay uno miren ahí uno de su misma especie buen lugar para dejarlo ahí está de estos pajaritos hay muchos por ahí regados bueno pues entonces quieren ser testigos del vuelo del pajarito pues vamos vamos a abrir la ventana no les sorprendan de que se me vaya a salir una lágrima pero no no me van a ver entonces se deja coger aquí está ay no me hagas esto chico te voy a suelta la libertad y no quiero irte dale que te están velando no si es que tenías que hacer la gracia no no bueno ya queda de ti si quieres entrar o quieres seguir volando si entras te hace esto si te vas es tu decisión ay Dios Señor si tienes algo déjalo ir si regresa a ti es tuyo si no regresa nunca yo a ese dicho digo si tienes algo cuídalo protégelo no lo dejes ir porque si lo maltratas y lo tratas mal seguramente no va a querer volver ay Dios mira que vas a hacer ay no juegue ay no juegue lo están viendo en vivo el solito se metió ahora no se quiere ir eso es para que ustedes vean lo están lo están viendo se ha metido y no quiere irse esto es increíble bueno entonces tú me quieres hacer compañía para el resto de mi camino o eso es agradecimiento hacemos el intento otra vez yo no te estoy votando yo solamente te estoy dando la oportunidad de que regreses a tu mundo y seas libre si en la vida me trataran así si en la vida Estas son las cosas en que uno vive y están siendo testigos. Ya dos veces lo he entrado y no se quiere. Esa es la gran diferencia entre los animalitos y los seres humanos. A los animalitos uno los trata bien, los protege y ellos son agradecidos. Ay, cuca, tú sabes mejor que eso. Si uno tuviera esa suerte que uno tiene con los animalitos, con los seres humanos, que fueran agradecidos cuando uno los trata bien. Pero no. Vamos a ver si es tomado la decisión. Está libre. Hace un rato tenía la ventana abierta. Y no se quería ir. O mejor dicho, se quería salir porque estaba a ventana. Pero ahora... Ajá. Pero yo estoy hablando de otro animal. Claro que tiene la ventana abierta, pues no se va. Bueno, ya me quedan cinco minutos para... Para poder emprender mi vestido. Bueno, ya me quedan de otra. Me quedan de otra. Se jen. Y que... Aquí conmigo. Pero me vas a hacer la gracia también. Cada más que un pato más joven. Ahí está. Ahí está. Él se siente cómodo aquí. Y cuando la puerta abra, y él se quiera ir, pues, que se vaya. Pero me aseguraré que ese ojito, el que ven ahí, ve cómo lo tiene. Ese era el que estaba afectado. Lo abre, pero parece que le molesta. Ay, señor. La verdad es que tú me das unas tareas a mí que... Pero ahí vamos. Dios siempre provee. Y no te da cargas en la cual... No puedas realizar. Aquí lo importante es tener un corazón puro. Sincero. Y hacer las cosas con amor. Y verá cómo él está. Confiado de que yo no le voy a hacer daño. En dos ocasiones... Lo puse en mi mano hacia afuera. Hacia la libertad. Y no quiso irse. Ya me quedan dos minutos para... Para continuar mi viaje. Y este... Aquí con mi... Buena... Compañía. Compañía. Voy a ponerle... ¿Ven cómo hacen con la lengua y con la boca? Voy a ponerle el video en YouTube. Y bueno... Aquí... Lo vieron en vivo. Y esto es... Un agradecimiento... Un agradecimiento... Genuino... De un pajarito... A la cual... Lo rescaté... A punto de morir que los pachajaron camión. Porque no podía ver por un ojo. Ya abre el ojo... Y estábamos bien... Y cuando los solté a la libertad... No sé qué hizo él. Regreso. Gracias por observar... Que Dios los proteja. Y si aman algo... De verdad... No lo dejen ir. No lo dejen ir. Trátenlos bien. No lo dejen ir. No lo dejen ir... No lo dejen ir... T Parkinson.